qué tal cómo le va bienvenido a su programa pensamiento analítico el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico intentando ver un poco más allá cuáles son nuestras razones inconscientes y la psicodinámica de esto que nos pasa a todos muchísimas gracias por participar en la encuesta muchas gracias por sus felicitaciones de los tres mil suscriptores y bueno en serio que vamos rápido no deje de compartir los vídeos dale un like déjenos los comentarios ahí abajo de qué quiere que hablemos y con eso es con lo que estamos construyendo los vídeos está esta semana vamos a estar hablando sobre el apego materno que es bueno un tema bastante complejo porque porque podríamos tomarlo desde un sentido si es bueno si es malo cuánto es suficiente en qué momento deberíamos de dejar de ser tan apegados a nuestros padres hay un montón de cosas de las cuales vamos a poder hablar pero vamos a entender primero algo la relación que llevamos con nuestra madre en los primeros años de vida en los primeros días no vamos llegando nosotros al mundo es una de las cosas si no es que la cosa más importante es el factor más importante definitivo determinante para que nosotros nos podamos desarrollar con salud esto no no hay mucha vuelta que le podamos dar a este tema es una responsabilidad enorme la que van teniendo las madres en sus manos al criarnos y de repente nos podemos quedar con esta idea de que es un trabajo no de que es algo que tenemos que esforzarnos al máximo y darlo todo lo que podamos pero aquí es en donde hay algo en específico tendríamos que abordar el papel que va teniendo nuestra madre con nosotros es algo que digamos de alguna manera tendría que venir natural para ella sirve bastante saber al respecto tener conocimientos sobre cómo se va desarrollando un niño tener algo de educación pero el tipo de relación que se va formando con ella tendría que ver con toda la ilusión que había detrás del embarazo detrás de que nosotros llegáramos a ese mundo de lo importantes que vamos a hacer para ella en ese momento ahí es en donde está puesto el deseo de nuestra madre en ese momento una gran parte de su deseo y eso específicamente es lo que va dando la fuerza y la digamos como la energía a esa relación ese deseo que tiene nuestra madre de que nosotros estuviéramos ahí de cuidarnos de querernos eso si se fija pues no como lo podríamos hacer para querer más no para para desear más a un niño no no se puede no no es algo que nosotros podemos ejercitar como tal entonces ahí es por lo que le estaba diciendo que se toma como un trabajo y por supuesto que hay muchas cosas que conllevan trabajo no desde los pañales desde los los biberones todos los cuidados que requiere un niño pero lo que va determinando esta posibilidad de que se forme un psiquismo fuerte en ese niño tiene que ver con el deseo de la madre y cómo ese deseo empieza a nosotros y después de un tiempo se moviliza de regreso hacia el mundo exterior hacia otras personas hacia otros objetos ahí es en donde las más de las veces nos vamos quedando atrapados no nos vamos atorando con eso tanto las madres como los hijos y esto tiene que ver con un montón de cosas que van pasando alrededor de la vida de la madre de la pareja no si si es una si es una familia compuesta por dos y de las cosas que estén sucediendo a su alrededor no también por ejemplo podríamos pensar sobre la propia salud mental de nuestra madre cómo eso va impactando y otra vez no no quiere decir que porque nuestra madre sufra de ansiedad o sufra de una depresión a nosotros se nos va a transmitir esto sin embargo van a ser obstáculos que se van a tener que sortear pero principalmente lo más importante es el deseo de que estemos nosotros ahí entonces fíjese cómo desde ahí se va generando un apego para nuestra madre y para nosotros en ese momento no hay nadie más en el mundo nadie más más que nosotros y esto es necesario es dentro de la teoría se valoran se va hablando sobre la ilusión que se va generando de eso como el niño piensa que la madre es solamente para él que siempre va a estar ahí que siempre lo va a atender y esto de alguna manera le va dando una inyección de vida a esa criatura en el sentirse cómodo en el sentirse protegido en el sentirse querido no te sé cómo la palabra es ilusión eso es lo que va haciendo toda la diferencia porque porque dentro de la realidad de la madre el niño es un aspecto más de su vida y ahí es en donde todos estos menesteres de nuestra vida pasada en cómo fuimos construyendo nuestro nuestro psiquismo nuestra estructura van a empezar a darnos de tumbos porque porque hay muchas personas que iban planteando como un objetivo de su vida tener una criatura ese era el fin último y fíjese nada más la carga afectiva que va a quedar depositada en esa criatura sea niño o sea niña porque eso es lo más importante más allá de eso ya no se veía nada más a futuro en sí si lo pensáramos la pareja pues sale sobrando en ese momento porque lo más importante eran los niños y esto fíjese cómo dentro de nuestra cultura se va exaltando se va como enalteciendo esa actitud porque porque las madres tienen que ser anegadas porque los niños deben de venir primero que cualquier otra cosa en el mundo y esto no sé si usted en algún momento se ha cuestionado por qué lo decimos de esa manera y por qué nos parece tan no sé cómo tan increíble ponerle esos como esas guirnaldas a las madres no de que todo lo deberían de dar por sus hijos como si fuera la cosa más noble del mundo y de la naturaleza sin embargo no es un aspecto natural es algo que va acompañado de nuestra cultura y de nuestra educación ojo no quiere decir que entonces no son importantes los niños no hay que irnos a esos extremos aquí el asunto es cómo se va tomando como el fin último para muchas mujeres el embarazo y el tener una criatura y también ahí podríamos pensar de cómo hay un descontento y hubo un descontento durante mucho tiempo en el pensar que ese era el objetivo de la vida de las mujeres dar hijos no ser madre eso era lo más importante y el fin último y todas las mujeres que no quisieran tener hijos porque no pudieran tener hijos quedaban descalificadas dentro de la sociedad porque su papel como mujer no se iba a cumplir fíjese como esto todavía es algo que estas alturas pues bueno se sigue cargando no con esa preguntita constante de cuándo vienen los niños y por qué no tienen niños y y es que qué egoísmo no tener niños y es que todas las demás cosas que se van poniendo alrededor de ese papel pero fíjese ahí la o sea de dónde sale esta idea realmente por qué sería eso lo más importante no digo pudiendo hacer tantas cosas de la vida por supuesto que reproducirse es una parte linda no importante si a ustedes le gusta pero lo más importante que podríamos hacer se va entendiendo como lo más importante por un montón de trasfondos socioculturales porque en el momento en el que nosotros empezamos a vivir en comunidad lo más importante es que siga habiendo comunidad lo más importante es que siga habiendo gente no sé si usted esté familiarizado yo creo que sí con todas estas campañas políticas alrededor del mundo de que lo más importante es la familia porque sería lo más importante la familia fíjese como hay un impulso cultural de poner ese tipo de papeles ese tipo de roles como algo de lo más importante eso es lo más importante porque es lo más importante lo más importante porque si va a haber fuerza de trabajo porque si van a haber más impuestos porque así puede crecer la economía de un país pero esto resulta ser propaganda por parte de los gobiernos y ahorita lo podemos ver en un montón de lugares alrededor del mundo a través del océano de cómo va jugando ese papel y de cómo la gente ya a estas alturas se empieza a cuestionar en algún momento se necesitaba tener hijos porque porque mientras más hijos tuviéramos mientras más grande fuera la familia más podíamos trabajar en la granja más podíamos trabajar en nuestra tribu más tendríamos de todas estas cosas y vamos a necesitar más recursos y pero de todas maneras eso se va renovando los jóvenes pueden empezar a trabajar para los mayores y esto y dice fija va quedando ahí enquistado en nuestra conciencia como que entonces es lo más importante tener familia pero es lo más importante para quién porque seguimos como como borreguitos derechito para esa idea bueno pues es que es el milagro de la vida es que es el milagro también es un milagro tal vez si lo pensáramos en esa vida mejorar la vida de los demás que están a nuestro alrededor generar empleos trabajar para algo que sirva a los que están a nuestro alrededor para el bien común me dijo pues si no podríamos pensar que tiene una función pero otra vez lo más importante entonces fíjese nos desviamos un poquito pero va quedando esta idea de que es lo más importante y eso es algo que también se le va transmitiendo a los niños entonces lo más importante en tu vida es tu madre y ya otra vez porque porque tendría que ser eso no me no me malinterpreten el pensar que estamos aquí blasfemando sobre todos los valores de la comunidad pero pregúntese porque porque sería lo más importante porque sería lo más importante la madre y porque no sería lo más importante por ejemplo para ese niño ser un adulto de bien porque es más importante lo otro no no podría decir bueno si es una cosa importante respetar a nuestros padres no seguir una tradición generar una cultura ahí pero cuando vamos pensando que lo más importante se le transmite al niño es la madre fíjese como ya hicimos un vínculo imposible de disolver y este vínculo no debería de ser para siempre no tendría por qué ser ese apego toda la vida recuerda lo que le estaba diciendo sobre la ilusión que íbamos teniendo bueno en ese momento era necesario el niño desconectado de todos otros estímulos desconectado del mundo de cómo funciona todo su alrededor necesita esa ilusión para ir generando un montón de procesos inconscientes un montón de procesos mentales que le permitan posteriormente sujetarse hacerse una persona pero también dentro de ese mismo proceso es muy importante la desilusión que es eso de la desilusión de la madre que la madre no va a estar ahí siempre que yo quiera que esté ahí que para mi madre también hay otras cosas que son sumamente importantes y ese momento de la desilusión también nos va llegando casi casi forzoso no es así como como un aspecto muy natural de la desde el desarrollo porque porque llega un momento en el que ándale que no nada más estaba mamá también estaba papá y el cariño que se tienen yo no estoy incluido ándale que no nada más seré yo sino que también hay otros niños a mi alrededor entonces yo no soy el único y ahí es en donde está la desilusión ahí es ese momento en el que truena esa fantasía que teníamos y el que truena esa fantasía es lo que nos permite desplazarnos hacia la adultez porque porque entonces si yo no soy la persona más importante aquí yo voy a buscar a alguien que si sea yo para esa persona y esa persona para mí lo más importante en esta vida y de ahí podemos salir de ahí podemos empezar a buscar otras relaciones podemos empezar a buscar parejas y podemos tener la posibilidad de generar otros núcleos familiares si esa desilusión no se vive y se reafirma constantemente lo más seguro es que nos vayamos a quedar atrapados en ese núcleo familiar entonces fíjese cómo son dos cosas que de repente pareciera que son contradictorias porque si lo más importante es la maternidad pero luego decimos que para un desarrollo saludable de una persona no debería ser la prioridad su madre y ahorita muchas personas deben de haber brincado no 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 es que la madre fíjese el tipo de broncas estoy ya pensándolo en un en un nivel más adulto no pero el tipo de broncas que se van generando cuando esa fantasía no se alcanza a disolver es que para ella que todo es el marido no todo es el marido y yo dónde quedo dónde quedan mis necesidades no es que para él lo más importante son son sus amigos y lo más importante eso es su novia o su esposa y dónde quedo yo porque a mí no me regala porque a mí no me compra porque a mí no me lleva porque yo no hago y ahí son ese tipo de discusiones que vamos viendo en las familias que tienen que ver con que no se pudo disolver ese vínculo y como estas personas en su adultez lo viven con muchísima culpa porque fíjese elaborando un poquito más en esa idea está esta idea de que nuestra madre es lo más importante para nosotros no le digo es algo infantil es algo infantil porque porque en ese momento nuestra madre efectivamente era lo más importante para nosotros porque porque mi madre era la persona que me estaba cuidando y que me trajo al mundo otra vez desde la fantasía del niño porque para que esa madre pudiera hacer todas esas cosas habían más personas alrededor te digan la madre no trajo al niño espontáneamente también había un padre la madre no le estaba proveyendo de todo lo que había de todo lo que necesitaba el niño sola sino que había una red de apoyo detrás de ella pudo haber sido la familia pudo haber sido el marido pudo haber sido algo que anticipó todo esto a veces hasta el gobierno sin embargo para la visión del niño solamente está la figura de la madre y ahí es en donde se tienen que empezar a hacer estos desapegos porque si no efectivamente esto es algo que se va cargando y que se vive como una imposibilidad para poderse generar como un adulto a esta persona esto fíjese cómo nos va impactando de tantas formas de tantas 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 maneras y no nada más en ese salirnos sino principalmente en el pensamiento en esos momentos que para nosotros nuestra madre lo era todo fíjese si queríamos salir a quien le pedíamos permiso si queríamos comer más a quien le pedíamos si queríamos algo de ropa a quien le pedíamos si queríamos todas estas cosas van generando una figura de la madre súper poderosa que todo lo sabe que todo lo puede lo cual no es real y ahí es en donde está el dolor al final de cuentas el dolor y todo lo que podría venir con los trastornos que va generando eso porque por ejemplo si esto se va extendiendo más si esto queda en esa fantasía podríamos entender cómo hay personas que se van sintiendo sumamente perseguidas por sus padres por su madre específicamente porque ella todo lo sabe yo a ella no le puedo decir una mentira yo a ella yo no sé por qué o sea es casi como la que ve como el fbi ya no es una figura protectora sino que efectivamente en esa omnipotencia en la que la teníamos colocada la madre todo lo puede y aparte no nada más es eso sino que mi madre siempre tiene la razón y aquí hay una cosa todavía más que yo creo que vamos a poder elaborar después pero fíjese cómo a través de ese apego a través de ese momento con esa criatura la mujer puede llegar a creerse ese tipo de cosas y esto es algo que vamos a ver en un montón de lugares las madres siempre lo saben yo no podría decir cómo al parir uno adquiere algún conocimiento místico no nos conectamos a alguna biblioteca mundial y todo se nos tiene a la cabeza y ya sabemos todo lo que es mejor sin embargo esa es la visión del niño hacia la madre así es como la ven no ella lo sabe todo y la mujer más hermosa y es la mujer que siempre me cuida y siempre que me hago daño y está ahí y siempre que entonces si se fija para los niños somos unos ídolos el problema es cuando nosotros nos lo creemos cuando efectivamente al momento de que se establece ese vínculo se empieza a cortar todo lo que estaba alrededor porque también ahí tendríamos que hablar otra cosa yo creo que para terminar parte del papel de la madre que tan bueno pueda ser o que tan malo pueda ser también tiene que ver con el nivel de satisfacción que estaba viviendo esa persona antes de que llegara a ese embarazo ¿por qué si no? ¿qué es lo que va a suceder? toda nuestra energía se va a volcar hacia eso otra vez fíjense cómo quedamos con esta fantasía de que así debería de ser esto es lo más importante pero pues así debería ser para quién estamos hablándolo acá desde un punto de vista alrededor de nuestra salud mental si no hay ningunos otros deseos por parte de esa madre si no hay otros objetos si no hay otras personas si no hay otras actividades y todo queda volcado hacia la actividad hacia la actividad de ser madre hacia ese rol de ahí es de donde se va a querer sacar toda la alegría y toda la felicidad que sentimos que nos debe el mundo y que ahora nos deben esas criaturas fíjense cómo ahí ya hicimos una cárcel para ellos entonces pensando un poquito sobre el apego hay muchas más cosas que vamos a poder platicar de esto pero por el día de hoy acá vamos a dejar el video muchísimas gracias por el favor de su atención si le gustó el video le digo déjeme un like suscríbase si aún no lo ha hecho y compártanlo yo me despido por el día de hoy soy José Luis Amarripa hasta pronto